Estas personas pueden pasar más de 5 horas al día bajo el agua y esto debe ser lo más cercano que tenemos a sirenas reales. Conoce a la tribu Bajau de Indonesia, Malasia y Filipinas. Esta desarrolló una mutación extraordinaria que la ayuda a casi vivir en el mar. Conocidos como los nómadas del mar han estado viviendo cerca de las aguas del mar de Zulu en Filipinas por casi mil años. Hey, parece que Moana tiene competencia. Mira sus casas. Están construidas sobre pilares y hay una razón para ello. Estas son las tradicionales viviendas flotantes Lanza, que son ideales para acceder al agua tan a menudo como sea posible. Estas pequeñas cabañas pueden albergar a una familia de 5 personas y a veces una comunidad con hasta 30 compañeros de vivienda. Son muy fáciles de construir. Una choza puede terminarse en tan solo 3 semanas. Esto también les permite a los Bajau moverse libremente por los mares. Como vivieron en un ambiente tan acuático durante generaciones, prosperaron en la pesca con arpón y la recolección de mariscos. Comenzaron a desarrollar mutaciones inusuales. Probablemente estés pensando en pulmones superpoderosos, pero no. De hecho, desarrollaron vasos más grandes que el resto del mundo. Son de 1,5 el tamaño del de un humano normal. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el vaso ayuda a almacenar glóbulos rojos oxigenados. Así que tener uno más grande es como tener un tanque de buceo natural. Esta adaptación es similar a lo que sucede en las focas de buceo profundo, que también tienen vasos grandes. Los científicos descubrieron que tienen un gen especial llamado PDE10A que es responsable de esto. Los Bajau pueden aguantar la respiración durante unos 10 minutos. En comparación, un humano normal puede hacerlo durante 30 a 90 segundos. Y el récord mundial es de 24 minutos y 37 segundos. Además, pasan hasta el 60% de su día bajo el agua. Y nunca adivinarás qué dietas tienen. Por supuesto, comen una variedad de criaturas marinas, en especial langostas, caracoles y pepinos de mar, que son conocidos por ser muy nutritivos e incluso medicinales. Ellos mismos construyen sus botes, pescan utilizando métodos tradicionales y comercian su excedente de pesca con los habitantes del continente a cambio de suministros esenciales. También usan este dinero para comprar yuca y preparar su plato cultural llamado cazaba panguikayu. Como no tienen refrigeradores, alinean toneladas de pescado y lo secan al sol. Gracias a esta técnica, el alimento puede durar semanas. Las personas de esta tribu aún no han desarrollado branquias y escamas, pero tienen sus peculiaridades bajo el agua. Cuando contienen la respiración y se sumergen, sus cuerpos entran en un modo especial en el que su ritmo cardíaco se ralentiza y el vaso expulsa oxígeno extra en su torrente sanguíneo. Usualmente los Bajau usan gafas tradicionales de madera y cinturones con peso. También tienen increíbles habilidades de buceo libre. Han conquistado profundidades de más de 70 metros. Comienzan a aprender a nadar alrededor de los 8 años de edad o incluso antes. Al mismo tiempo aprenden a cazar y a sobrevivir en general. Los Bajau también hacen su propio protector solar. Es un protector diario llamado Borac Baus. Está compuesto principalmente de cúrcuma y polvo de arroz y las mujeres lo usan para proteger su piel de los fuertes rayos del sol. Es una forma sencilla y económica de cuidar la belleza, por lo que es especialmente popular entre las damas Bajau solteras que quieren atraer a un posible esposo. Pero no todo es un camino de rosas. En los años 50, el gobierno malasio puso a los Bajau en una situación legal bastante difícil. Después de vivir durante siglos como nómadas sin restricciones, ahora tienen que navegar cuidadosamente a través de fronteras nacionales y obstáculos burocráticos. Esto significa que no están completamente apátridas, pero no son ciudadanos reconocidos de forma oficial por ningún país. Hoy en día solo unas pocas cientos de familias Bajau están establecidas cerca de Semporna, Malasia. Pero es cada vez más difícil vivir de esa manera. Los recursos son escasos y recientemente aparecieron algunas restricciones nuevas sobre la tala de árboles para la reparación de barcos. Todas estas cosas los están empujando lentamente hacia una vida más estable, pero incierta en tierra firme. Se ven obligados a reasentarse en lugares como el asentamiento Bangau-Bangau, pero sin ciudadanía. Esto significa que esencialmente no tienen derechos formales para cosas como conseguir trabajos o recibir educación. La vida moderna les plantea muchos retos. Imagina ver millones de colores más que los demás. Esto es lo que pueden hacer los tetracrómatas. La tetracromatía es una condición en la que alguien tiene un tipo extra de células en la parte posterior del ojo. Esto les permite ver una gama más amplia de colores. Si una persona promedio y saludable ve alrededor de 10 millones, entonces los tetracrómatas podrían captar 100 millones. El cono adicional mejora su capacidad para diferenciar entre matices sutiles que otros podrían no notar. Esta mutación requiere dos cromosomas X, por lo que generalmente se presenta en mujeres. Y no es que esto sea algo súper raro tampoco. Un estudio dice que aproximadamente el 12% de las mujeres poseen esta condición única, y eso es un número enorme. La mayoría de los tetracrómatas ni siquiera saben que tienen esta supervisión. Podrían no darse cuenta de que están viendo más colores que una persona promedio. Esto hace que identificar a los tetracrómatas y estudiarlos sea algo complicado. Y dado que los científicos generalmente no pueden ver más de unos 10 millones de colores, también es bastante difícil evaluar a las personas para esta condición. Sin embargo, piensa que al igual que los X-Men, después de un entrenamiento especial, los tetracrómatas podrían desbloquear todo el potencial de sus ultrahabilidades. El síndrome de Marfan es una afección genética que afecta a los tejidos conectivos del cuerpo haciéndolos más elásticos. Esto puede hacer que seas inusualmente alto, tengas extremidades alargadas y a menudo seas demasiado flexible. Y algunas personas usan esto como una ventaja en sus carreras. Javier Botet fue diagnosticado con el síndrome de Marfan a una edad temprana, pero se hizo un nombre en la industria del cine de terror. Puede contorsionar su cuerpo de maneras tan inquietantes y perturbadoras que esto le ha conseguido papeles en numerosas películas como Mamá, El Conjuro 2, Eso y Slenderman. Pero el síndrome de Marfan es un trastorno espectral. Mientras algunas personas con esta condición pueden llevar vidas relativamente normales, otras pueden enfrentar problemas de salud graves. ¿A veces deseas que hubiera menos necesidad de dormir para tener más tiempo? Bueno, algunos de nosotros recibimos esa bendición. Mientras que la mayoría de los adultos necesitan de siete a nueve horas de sueño cada noche, algunas personas pueden funcionar bien con solo cuatro o seis horas. Esta mutación genética, encontrada en un gen llamado DS2, en realidad influye en muchas especies diferentes, no solo en los humanos. Por ejemplo, también funciona en ratones y moscas de la fruta. DS2 ayuda a regular los ritmos circadianos, el reloj biológico natural. Esta mutación afecta la producción de orexina, que es una hormona involucrada en la vigilia y en la mantención del ciclo sueño-vigilia. Básicamente ayuda a liberar hormonas matutinas más temprano de lo usual y se desvanece antes del amanecer. Descubrieron este gen en una familia de personas que duermen poco de manera natural. Era un grupo de personas que se acuestan a una hora normal, entre las once de la noche y la medianoche, pero se despiertan a las cinco de la mañana sin ningún problema. Es una mutación súper rara. Puede sonar como algo sacado de un cómic, pero los humanos realmente pueden tener superfuerza. Resulta que algunas mutaciones accidentales pueden desatar una fuerza titánica sin rutinas de ejercicio extremas. Hay dos proteínas en nuestro cuerpo, la miostatina y la activina A, que generalmente son secretadas por las células musculares para suprimir el crecimiento excesivo. En otras palabras, estas dos ayudan a regular el tamaño y el número de tus células musculares, para que no termines accidentalmente luciendo como Schwarzenegger. Pero como puedes adivinar, algunos sí terminan así. Las personas con esta condición genética no producen estas proteínas. Sin hacer ejercicio en el gimnasio, pueden desarrollar sus músculos de manera extraordinariamente grande de forma natural, resultando en una fuerza sobrehumana. Esto se llama hipertrofia muscular relacionada con la miostatina. Suena algo peligroso, ¿verdad? Y lo es. Cuando te conviertes en un superhombre, también existe el riesgo de desequilibrios musculares, problemas cardíacos y articulares y otras dificultades. Así que tal vez a veces esté bien no ser Schwarzenegger.